Fuera cierto, si las autoridades competentes corroboran esto, se puede revocar su detención domiciliaria por detención preventiva. En las próximas horas, asambleístas de Jaya y Somos Pueblo presentarán ante juzgados la solicitud de revocatoria de medidas contra el gobernador de La Paz, Santos Quispe, por aparentemente vulnerar su detención domiciliaria luego que el pasado lunes fue sorprendido haciendo deporte en horario laboral. En lugar de estar trabajando, esté jugando en horarios de oficina, en las redes sociales se ha podido ver que está con ropa deportiva. Entonces, incluso se dice en redes sociales que es un partido amistoso, no sé con quién es, con el gobernador, está jugando, dice, ¿no? Estaba jugando el señor, estaba con un short, estaba con una polera, con tenis, etcétera, estaba jugando, pues el señor. Ahí está la fotografía que está circulando en redes sociales, así que esto no es ninguna persicción política, lo que nosotros hacemos es fiscalizar. De momento la fiscalía no conoce ninguna petición para revocar la detención domiciliaria de Santos Quispe, que es investigado por consumo de alcohol al interior de la gobernación. Entendemos que el señor Quispe cuenta con salidas laborales, los cuales son de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y habría que considerar todos esos aspectos, ¿no? Pero no tenemos información formal sobre eso. Una vez presentada la solicitud de revocatoria de la justicia, determinará si Quispe vulneró las disposiciones. ¡Gracias!